Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien y el día de hoy les traigo mis compritas acumuladas desde el último video que les hice de compras hasta el día de hoy. Cuento que son muy pocas cositas, pero cositas muy lindas y muchas paletitas, por supuesto, de sombra. Ya ustedes saben que yo soy, esa es mi debilidad, pues las sombras de ojos, las paletas de ojos. Así que si quieren ver todas las cositas que les quiero enseñar el día de hoy, pues no se vayan y sigan viendo este video. Y antes de que sigan viendo este video, como siempre los invito a suscribirse al canal para que no se pierdan mis próximos videos. También hay que compartan para hacer muchos más, a darle like a este video si es que les gusta y a comentar qué contenido les gustaría ver aquí en este canal. Y ahora sí, sin más que decir, pues vamos a comenzar. El día de hoy les cuento que estuve haciendo con una de las paletas que les voy a enseñar ahora, este look de ojos. Así que los invito a ver ese video, posiblemente ese video esté antes que este. Así que ya saben, no se lo pierdan. Y voy a comenzar con algunas cositas que he comprado del catálogo de Avon. No sé si muchas de ustedes saben, yo comparto en la pestaña de comunidad algunos videos de mi otro canal, que es en mi canal de Avon, porque soy representante. Y voy a empezar por este set tan bonito que tengo puesto. Y es este collarcito con estos aretitos, que son súper, súper bonitos. Creo que los compré en rebajas, me salieron como por unos 8 dólares, algo así. Y están súper bonitos. También de Avon les quiero enseñar, pues, de la línea de Mark, unos aretes que me tenían enamorada. Y son unos aretes como en acrílico. Esto yo se lo mostré en el haul de... Allá también comparto todos los pedidos que me llegan, así que los voy a invitar a secar. Les voy a dejar el link del canal en la descripción de este video. Y fueron estos aretes en acrílico, súper, súper bonitos. Como en un tono verde. Están preciosos y para esta temporada están súper bonitos. Yo también los compré en descuento. Me costaron, si no estoy mal, unos 8 dólares, algo así. Y creo que están en el catálogo todavía, así que aprovechenlo porque están súper bonitos. Tengo más accesorios, pero de verdad, no se pierdan ese video de ese haul. Porque fueron más y la verdad que olvidé traerlos aquí ahora mismo. Pero también estuve comprando con ellos este setting spray que he querido probar. Nunca lo he ensayado y pues me llama muchísimo la atención probarlo. Así que lo estuve pidiendo también. Y la base de maquillaje que es una de mis bases de maquillaje. Se puede decir favoritas. Porque es una base de maquillaje muy bonita, muy natural y bastante económica. Creo que cuesta alrededor de unos 8 o 9 dólares. Que es como el precio siempre que está como en descuento. Y yo la compro en el tono cream beige. Está bien bonita, se las recomiendo bastante. Yo la uso por lo general para todos los días para mi trabajo. Para que no se me vea una base como tan pesada. Sino más bien el tono unificado en la piel. Es una base como de ligera media. Está muy chévere. La verdad que me gusta bastante. Bueno, les cuento que tuve que agregar este clip de esta paleta. Que no sé en qué momento se me pasó enseñárselas en el video. Pero es la 39S de Morphe. Que la estuve comprando también hace ya unas semanas atrás. Y miren, así luce súper súper bonita. De hecho, yo la estuve compartiendo en cuanto me llegó en mi página de Facebook. Estuve compartiendo unas fotitos. No recuerdo si en Instagram, pero si en Facebook. Miren qué bonita. Ya pronto verán un maquillaje con ella en el canal. Si ven, ya las he utilizado. Y es que me he probado algunos tonos. Y la verdad que están muy bonitos. Y pues también les he hecho swatch y cositas así. Pero bueno, ya verán más a fondo esta paleta. En algún video de probando productos nuevos. O solamente la paleta. La verdad no sé. Pero les quería enseñar esta hermosura de paleta. Y ahora sí vamos a continuar con el video. Les quiero enseñar también una paleta que hace tiempo, hace tiempo. Le tenía muchísimas ganas. Y es esta paleta de Lluvia's Place. Que es esta en tonos verdes. Les estuve enseñando en mi logo el pasado. Todas las de Lluvia's Place que yo tenía. Definitivamente esta era una de las que yo necesitaba en mi vida. Las quería. Y me estaba como que... Me animé a comprarla. Tenía unos puntos en Ulta. Y pues decidí utilizarlos. Y no traen espejos sino estas mismas como diseño. Y estas son los tonos de la paleta. Sé que muchos de ustedes la conocen. Pero la verdad que me emociona mucho enseñárselas. Y contarles pues que ya la tengo. Porque me encantaba esta paleta. Y no sé por qué no la había comprado. La verdad que no me animaba. Pero bueno. Muchas más paletas. Y ahora voy a pasar a Colourpop. Y les cuento pues que estas paletas. Yo las había comprado. De hecho. A del haul pasado. Y no sé por qué olvidé enseñárselas. Porque como que la compré en uno de esos días. Que estaba bien ocupada. Y fue esta que ni siquiera tiene reseña en el canal. Y es la Ulala. Si se las he enseñado en videos. De que ya la tengo. Pero no la he enseñado como en un... Por ejemplo. Como en un video reseña. O en un video tutorial. Y está muy bonita. Esta es de la familia del azul. Que estoy utilizando hoy. Y me encanta. Con esta misma paleta. También estuve pidiendo la Sol y Mar. Son paletas que yo sé que no son nuevas. Pero que tenía como que ciertas ganas de comprarla. Aunque no tenía como ese deseo tan grande. Pero al ver estas paletitas pequeñas. Como que no sé. Como que me hizo la ilusión comprarla. Y son muy parecidas. Solamente que son ya tonos que vienen acompañados con más tonos de transición. Unos tonos un poco más cálidos. Que te ayudan como a hacer más maquillajes. Pues no solamente de un solo tono. ¿Verdad? Pero este está bonito. Este es la Sol. Que viene en tonos así como naranjita. Rojitos. Marroncitos. Y esta es la Mar. Que también me gusta muchísimo. Muchísimo. Y vienen también tonos azules. Verdes. Como marroncito. Tonaranjita. Está muy bonito. La verdad que las paletas me han gustado muchísimo. Así que bueno. Estas también las estuve pidiendo. Y las estuve pidiendo hace rato. Solamente que no sé qué pasó. Porque no se las había enseñado. Junto con ese pedido de paletas. Estuve pidiendo también el lápiz. Este que es como de la puntita pequeña. De Colourpop. Precision Brown Pencil. De Colourpop. Y este creo que es en el tono Cool Cocoa. Me está gustando este lápiz. Lo he venido utilizando ya. Y me gusta la verdad. Vamos a seguir con Colourpop. Pero estos fueron ya pedidos. Que hice después de este. Y voy a pasar a la paleta WIT. Y esta también viene como en una colección. Como con una hermanita. Pero la hermanita no me llamó la atención. Solamente esta la WIT. Y era que quería una paleta en tonos azules. Y les cuento pues que después de esta paleta. Salió la que utilicé el día de hoy. Y estaba como que ya pedí la azul. Pero bueno. Me di cuenta como que no eran tonos exactamente parecidos. Así que dije no importa. Voy a comprar la otra. Porque en realidad no son ni costosas. Y me gustan. Y después no me voy a quedar con las ganas. Aparte que estoy coleccionando la familia. De todos esos colorcitos. Entonces pues bueno. Esta paletita me gustó. Trae el tonito vainilla que me gusta. Y es como diferente a la otra. El tono plateado. Este blanquito. Es muy diferente a la otra la verdad. Pero me gustó mucho esta paleta. Estuve pidiendo esta que ya si le tengo reseñado en el canal. Todas las paletas que tenga reseñado en el canal. Se las dejo en la descripción de este video. Que está en la main squeeze. Y está bien bonita. Esta fue en tonos rojos. Y me hice un maquillaje muy bonito. Que se los compartí pues aquí. Y me gustó muchísimo. Junto con esta. Colourpop estuvo regalando esta sombrita. Y era porque estaba como de cumpleaños. Número 5. Y estuvo regalando como esta sombrita individual. Que está bien bonita. Por compras pues no solamente de esta colección. Sino de cualquier compras de Colourpop en ese momento. Y junto con esa estuve pidiendo pues esta con la que me hice el tutorial el día de hoy. Que es la Blue Moon. Que es la de tonos azules. Están tan bonitas las paletas. Me gustaron muchísimo. Como les dije. Los invito a ver este tutorial. Que ya me imagino que está antes que este video. También estuve pidiendo que este labial se los enseñe también en el video pasado. Este es un labial como en una tonalidad roja. Pero es bien bonito. Es un tono ultra mate. Y no se pasa. Eso me encantó. Este labial es un tono como un rojo muy intenso. Muy vibrante. Y me gustó muchísimo de la aplicación. Y todo me gustó. Me gustó. Y ya para terminar les cuento que precisamente el día de hoy. El día de hoy. Decidí ir a Ulta. Porque me habían llamado la atención unas paletas de LA Girl. Que son estas que están aquí. Que están súper súper lindas. De hecho me había llamado la atención una de ellas. Que era esta. Pero apenas la vi en la tienda. Y me di cuenta que era la misma fórmula. Y me di cuenta también que era una fórmula totalmente diferente. A una paleta que ellos sacaron. Que es la rosada. La que brillante. Que una vez estuvo en un video de decepciones míos. Y definitivamente esto es algo del otro mundo. Estas son como una colección como How to Heat Eyeshadow. Y es como plástico así. Pero como un acrílico. Pero un acrílico bonito. Cada una de estas paletas cuesta 15 dólares. Y me encanta. La paleta viene con un espejo en toda la parte de arriba. Y esta paleta me recuerda mucho a una que es de Huda Beauty. Yo no la tengo. Pero estoy segura que las personas que la tengan pueden comparar estos tonos con esa. Son todos los tonos cremosos. Hasta los mate. Son divinos la verdad. Miren solamente este tono que está aquí. Les voy a hacer un swatch. Que fue uno de los que le hice. Swash cuando vine. Y es impresionante de lindo. A esta les voy a hacer reseña en el canal. Por individual. Porque pienso que lo ameritan. Porque están bastante bonitas. Y esta fue la que a mí me había llamado mucho la atención. Pero me daba miedo porque como les digo. La vez pasada no me fue muy bien. Les voy a hacer el swatch de esta. No me fue muy bien con la paleta de LA Girl. Pero miren esto. Y miren por ejemplo. Ese dorado que está aquí. Saben que me recuerda mucho al dorado que vino en la paleta Riviera de Anastasia. Que es un amarillo. Es un tono oro pero precioso. Las paletas que están demasiado bellas. Y pues como les dije. No fueron muchas compras de maquillaje. Si fueron varias paletitas. Algunas ya las he enseñado el canal. Otras no. Pero pues ustedes saben que me encanta traerles este videito. Pues cada cierto tiempo. Y espero pues que lo hayan disfrutado. Estas paletas definitivamente desde ya se las recomiendo. Porque están súper súper bonitas. Y bueno eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya entretenido bastante. Que les haya gustado este video. Y si fue así como siempre no olviden darle un like. Comenten, compartan y suscríbanse al canal para próximos videos. Así que no siendo más nos vemos en un próximo. Bye.